¿Cómo se nota el brazo ahí? Uh, mirá. Tres cabezas. Mirá, mirá. Mirá cómo se nota las tres cabezas. Hay tres enanos ahí. Mirá, uno, dos, tres. Y acá tengo tres más. ¿Y acá? ¿Se dice acá? O sea, en total hay ocho, siete y medio. Fue este que cuenta como medio. Como two and a half men. Two and a half men? Two and a half men. Oh, man. Ooh. Damn, brother. Damn.